Acaban de resolver, por ejemplo, en la Suprema Corte de Justicia, que no se considere delito grave la defraudación fiscal. Lamento mucho que el presidente de la Suprema Corte, al que estimo de verdad y lo respeto, también haya dicho que esto no afecta a los pobres o que es a los pobres a los que se les protege si no van a la cárcel los factureros o los defraudadores fiscales. Y uno de los problemas que se acrecentó con el modelo neoliberal o neoporfirista es que los jueces se dedicaron a proteger a los potentados y no se protege a la mayoría del pueblo.